En estos momentos, señores, en estos momentos se conoce la solicitud de libertad del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Se está conociendo si se prolonga la prisión preventiva en la que ha estado durante un año y medio, ¿verdad? Un año y medio que se cumplió el 8 de enero. El 8 de enero. O sea, un año y medio y un par de días. Que es el plazo máximo, año y medio. Sí, en plazo. Entonces, yo no sé por qué no han podido dar apertura a juicio. ¿Y cuáles serían también los tecnicismos, Domingo? Porque al final de cuentas, el Código Procesal Penal establece 12 meses, prorrograve 6 meses más, 18 meses, que se vencieron hace 11 días. ¿Hace cuánto? 11. Pero es increíble en este país que para investigar un caso de conocimiento público con muchas evidencias, año y medio no haya sido suficiente. Miren, yo le dije al Ministerio Público que ellos iban a pagar caro el vedetismo. Tratar de manipular a la población con algo que la población no aprueba, porque la gente está de acuerdo con el combate a la corrupción. Pero ellos se centraban demasiado en el aspecto mediático y descuidaban la resiedumbre del proceso técnico. Las tareas. Pero que se supone, Domingo, sobre todo recordemos que este expediente en su momento se habló que estaba blindado porque contaba con testimonios fuertes por escrito del número 2 del procurador. Entonces, en teoría, uno pensaría, sin ver el elemento, un expediente de miles de páginas, pues, como dice la gente, contó y más debería ir más rápido el proceso. Oh, pero mira, a mí me dicen que la defraudación en Antipulpo fue por miles de millones de pesos. Y usted lo que me está diciendo ahora mismo es que... Que recuperate 200. Es un logro recuperar 200. Yo lo dije que lo estaban abultando. Todo el que me escucha a mí. Porque yo estoy de acuerdo con la persecución de la corrupción por parte de esos procuradores. Todos estamos de acuerdo. Sí. Todos. Tú estás de acuerdo y yo. Yo nada más hablaría por mí, por ti, por muy poco. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, mira, aquí estamos cuatro de acuerdo. Y Fafa, aunque diga que no, también. No, no, Fafa está de acuerdo, pero asígún. Oye, asígún. Entonces, aquí hay cuatro que estamos de acuerdo, pero no todos estamos de acuerdo en el país, y mucho menos en los medios de comunicación, donde el 80% milita en la corrupción. O sea, la mayoría de los comunicadores militan en la corrupción y están construyendo fortunas con corrupción política, sobre todo con corrupción política. Compran emisoras, compran canales de televisión, se convierten en bolsillos de tetaferro de políticos, pero hay una parte grande. Yo lo estimo en un 80% de los que tienen influencia, porque los otros reporteros y periodistas no, no están en eso. Pero los que tienen influencia en este país, en términos de comunicación, son partidarios de la corrupción y se benefician de la corrupción. Y lo digo con... Pero yo también... Y no lo digo ahora. Pero... Ahora. Por eso, lo digo para separarnos un poco, tratando de darle una patada a tu expresión. Pero, aunque también, y hablo por mí, aunque estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que tú acabas de señalar, estamos también de acuerdo con el Estado de Derecho. Y por eso... Claro. Con lo que dice la ley. Yo no fui que la hice, pero la ley dice que son 12 meses, prorrogaba 6 más. Entonces, también tenemos la obligación de defender el Estado de Derecho. Y es muy cuesta arriba. A veces uno quisiera incluso que se dé lo que es una pena anticipada, que es ilegal y que no es correcto que así sea. Pero si nosotros tenemos una persona que tiene más de 18 meses presa y no ha sido procesado. Claro. Pues, le gusta o no. Le gusta o no. Tenerlo así es tan injusto como celebrar actos de corrupción y hacer la vida gorda y tener impunidad con eso. Estoy de acuerdo contigo. Mira, esa es una expresión de incapacidad. A uno le duele decir eso, pero en la realidad... Oiga, porque el Ministerio Público se concentró más en el espectáculo que en cuidar técnicamente los procesos. Expedientes robustos. Sí. Pero eso hay que aclararle a la gente que eso no significa que el proceso se elimina, que ya Jan Alain Rodríguez está libre de culpa. Que no tiene que ir a un juicio, que no puede tener una sentencia en contra. Hay que aclarárselo porque aquí hay mucha gente que tú le dices, le dictaron tres meses de medida de coerción. Pena anticipada. Y la gente dice, ay, no, no, no. Hay gente que no tiene conocimiento de lo que significa la medida de coerción. Entonces te dicen, ¿y por qué le echaron solamente tres meses? Señores, pero es una medida de coerción que es revisada, que puede ser alargada, o que puede ser liberado en una de las audiencias. Entonces a la gente hay que dejarle claro eso. Eso no significa ni que el proceso se cae, ni que Jan Alain está libre de culpa, ni que el Ministerio Público ya no tiene más nada que hacer. Todo lo contrario. El proceso tendría, el Ministerio Público, que apretar más para buscar elementos suficientes con que probar las acusaciones que le están estableciendo a Jan Alain. Muy buena aclaración. Muy buena aclaración. Bueno, vamos a hacer una encuestita. Vamos a hablar con la gente. Ya se incorporó Graimer Méndez. Señor, aquí estamos. Vamos a hacer una encuestita. Que lo liberen o que lo mantengan en prisión. Vámonos con Alejandro y venimos de nuevo. Que lo liberen. ¿A quién? A Jan Alain. A Jan Alain. O lo mantengan en prisión. No, porque tú no, tú estabas libre. Llegaste ahora. Los que estábamos en prisión aquí éramos nosotros. Oye, nos vamos con Alejandro y regresamos. Que lo liberen o que lo mantengan en prisión. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5. Sol 106.5, la más interactiva. Que liberen a Jan Alain Rodríguez o que lo mantengan en prisión. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Que lo liberen ahora. Que lo liberen. ¿Y usted? Que lo liberen o lo mantengan en prisión. No, que lo mantengan en prisión y le quiten. Que lo mantengan en prisión. ¿Y usted? Que lo mantengan en prisión. ¿Y usted? Que lo manden para su casa. ¿Y usted? Que lo manden para su casa. ¿Y usted? A su casa. ¿Y usted? ¿Qué dice el código? ¿Y usted? ¿Y usted? Que lo liberen o lo mantengan en prisión. Que lo liberen o lo mantengan en prisión. Que lo liberen o lo mantengan en prisión. Que lo liberen porque hay... Que lo liberen o lo mantengan en prisión. Lo liberen. Que lo liberen o lo mantengan en prisión. Que lo mantengan en prisión. que lo liberen o lo mantengan en prisión que lo liberen o lo mantengan en prisión que lo liberen o lo mantengan en prisión también es corrupción que la justicia lo mantenga preso después de cumplir el priado que lo liberen o lo mantengan en prisión cadena perpetua que lo liberen o lo mantengan en prisión que lo liberen o lo mantengan en prisión Que lo suelten. o lo mantengan en prisión que lo suelten que lo liberen o lo mantengan en prisión que lo liberen o lo mantengan en prisión siga inventando que lo liberen o lo mantengan en prisión libertad libertad ahí está que tú percibes Lenchi que en mayoría que lo liberen hay una inclinación la razón o la justificación no la sabemos puede que sea por apego a lo que dice a lo que plantea el código nuestro o puede ser por cualquier otra idea de que lo sueltan y que después lo sometan en fin pero la actitud es a la que que se respete el debido proceso pero si tú preguntabas eso hace dos meses muy probablemente no saliera ni una que lo liberen porque lo que pasa es que ya él está fuera o sea ya él está fuera o por lo menos está fuera de plazo que lo liberen que lo liberen o lo mantengan en prisión que lo liberen o lo mantengan en prisión que lo hundan no que lo liberen o lo mantengan en prisión que le quiten lo robado y lo mantengan que lo liberen o lo mantengan en prisión que lo liberen que lo liberen o lo mantengan en prisión que lo suelten que lo liberen o lo mantengan en prisión Que lo suscriben Que lo liberen o lo mantengan en prisión 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 Que lo liberen y lo mantengan en prisión Que no abusen mal Que lo liberen o lo mantengan en prisión Jovine, la gente está inclinada a que lo liberen y con argumentos pero la gente está haciendo la comparación de si usted liberó a aquel que tiene más culpa, entonces libere no conocemos bien los argumentos pero de que hay una tendencia a que se libere lo hay, que lo liberen o lo mantengan en prisión y a Félix, porque no que lo liberen y a Félix, porque no que lo liberen o lo mantengan en prisión que lo suelten que lo liberen o lo mantengan en prisión 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 buenas tardes Domingo Domingo, la pregunta no es que lo liberen es que si le pueden cambiar la medida que para eso es que le aplican No, no, pero cambiarle la medida implica liberarlo de la prisión, es lo mismo. No es liberarlo de acusación. No liberarlo del proceso, pero sí sacarlo de la cárcel. Pero sí sacarlo de la cárcel. Fafa, ¿qué implicaciones puede tener para la credibilidad del Ministerio Público, la legitimización de su accionar, el hecho de que la gente ahora se prese, como decía Graimen, hace unos cuantos meses, hace un año, el 90% preferiría que lo mantuvieran en prisión. Y ahora, digamos así, a ojo vista, el 70% está planteando que lo liberen. ¿Qué implicación puede tener para el Ministerio Público, para la reputación del Ministerio Público, el hecho de que la gente esté pidiendo la libertad de alguien que ellos lograron que fuera el más odiado socialmente en un momento? Yo no tengo duda de que el tema de la corrupción es algo que está en la cabeza de la mayoría del pueblo dominicano. Y cuando aquí están diciendo, hoy consultando, la mayoría, que lo pongan en libertad, tiene que ser que hay una conciencia pública, como decía esta muchacha que está con nosotros. No, esa muchacha no, ella es la licenciada de Urca Pérez. Lo puede decir sin tocar, porque yo sé que tú no querías que ella entrara. Aprovecho y la toco ahí, Domingo. Aprovecho y la toco ahí, Domingo. Pero lo que él dice, esta muchacha, pero le agarra el brazo. Ella dio una explicación de que ponerlo en libertad es algo a tono con lo que dice el Código, que si en año y medio usted no ha podido esclarecer los fundamentos, hasta ahí tiene derecho a mantenerlos detenidos. Yo creo que es una muestra de conciencia pública. Exactamente. Yo creo que por ahí es. El hecho de la mayoría. Porque en el fondo, yo volvería contra la vida de que la mayoría de este país no quieren que esclarezcan la corrupción. No, no, no. Yo estoy contigo, Fácil. Se trata de una suerte de conciencia social. De una madurez en lo que respecta a la defensa de la institucionalidad. Si ya se cumplió el plazo para él estar preso y no se ha iniciado el proceso, no se ha sido condenado, hay que cambiar la medida. Independientemente de que él sea súper culpable, pero se trata de madurez en un estado de conciencia social. Y eso es positivo, ¿eh? Y que conto, yo no tengo nada que ver con ese señor y creo todo lo contrario. O sea, en el sentido de... Es positivo esa respuesta, Federico. Yo creo que sí. ¿Dónde empalma en algún argumento de la filosofía del derecho el tema del daño social? O sea, la sociedad como cuerpo en el sentido de cuánto daña al cuerpo social los actos que comete un individuo en un área en particular. Pongo un ejemplo. Esta sociedad no se ha reparado todavía del asesinato del niño llena a Saibar. Y aunque uno cumplió 20 años, la gente sintió que no fueron suficientes el castigo. Y el otro, que es el primo... Sale como en 3 años. Sale ya prontamente en un par de años. Y la sociedad aún no se siente resalcida de la atrocidad al cuerpo social, al alma social que le provocó la manera, la forma en que asesinaron a ese jovencito. Esos son de los argumentos, como eso que tú señalas, que combinan con más razón a que nuestro Congreso asuma con responsabilidad el rol de dotarnos de un Código Penal de 2023, no de 1884. Entonces, el daño social que ha hecho, según las acusaciones que le han hecho... Sí, pero hay una discusa, hay una diferencia, porque en el caso de Llenas a Saibar, la presunción de inocencia que es inherente y consustancial a todos nosotros, un Estado de Derecho, fue destruida con una sentencia firme e irrevocable que demostró y condenó. Pero en este caso de Jean Alain, hay una presunción de inocencia constitucional que no ha sido ni cuestionada, ni destruida en una sentencia. Entonces, el daño social no está configurado todavía. No, pero me refiero, me refiero, porque el proceso continúa. Esa libertad que le toca por mandato... El proceso no ha empezado. Por mandato, bueno. ¿Qué es lo que dice Faf? Por mandato de ley... Pero que la palabra ni siquiera es libertad, ¿eh? No es tal libertad. Variación de medidas. Variación de medidas. Por eso yo menciono el cuerpo social. No, no, no. Yo menciono el cuerpo social, porque ¿sabe qué siente la gente? En su gran mayoría, con estos hechos, que aunque es variación de medidas, la gente siente un relajamiento del mazo de la justicia que debe recaer sobre individuos que la gente ya le atribuye todos los males y daños por el que le acusa el Ministerio Público. Mira, sí, sí, es libertad, Lenchi. Oye, ¿por qué? Porque tú puedes esperar el proceso o preso o libre, o con una medida intermedia. O con un grillete. O con una medida intermedia. Pero tú tienes el grillete y no estás preso. Tú tienes impedimento de salida y no estás preso. Tú tienes presentación periódica y no estás preso. Porque la libertad, la prisión es una de las medidas de coerción. ¿Siete medidas son? Son siete. La prisión en cárcel pública es una de las medidas de coerción. Por tanto, es la libertad. Y todos ellos, lo que pasa es que aquí no fueran... ¿De prisión domiciliaria tú dices que es libertad? No, no, no. La libertad ahora. Pero que una medida puede ser esa. Pudiera. Sí, pudiera. Pero es lo que estoy diciendo, que lo de él no se trata de libertad. Sí, claro que sí. Pero puede que no. No, 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 no. Porque lo que está pidiendo él es la libertad. Él no está pidiendo... Pero el juez tiene la... No, no, pero es otra cosa. Porque la... Yo no soy loco. La encuesta parte de un elemento básico que era lo que quería la gente. Que lo tuvieran en prisión. Antes, como decía Graime, hace mucho tiempo, hace muchos meses. Pero ahora lo que estamos cuestionando, lo que estamos es... Ni siquiera estamos hablando de que le pongan otra medida de coerción o no. Pero tú sabes que... Sino que lo liberen de la prisión. Empalmando y empalmando temas. Es muy probable, y estamos en el ámbito de la inferencia, la especulación, cualquiera de las dos cosas. Que de no haber soltado, muy probablemente, variarle la medida... A Alex. A Alex y a las hermanas y los cercanos, a Danilo Medina. Pone en condición, probablemente, del que observa socialmente, de que este, entonces, se está haciendo un... ¿Quiere que le hagan una revelación aquí? Vamos a ver. ¿Quiere que le hagan una revelación? Suelta, Domingo. Mira, en la reunión de la... de la funeraria, se informó, se trató... el tema de liberar a todos los presos de corrupción gradualmente, y todo va para afuera. Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.